Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina calificó de inaceptable y aborrecible el asesinato de Ingrid Escamilla y aseguró que el responsable de filtrar las fotos de su cadáver va a ser castigado, aun cuando se haya tratado de un error o de una actuación indebida de un servidor público. El presidente dijo que la Secretaría de Gobernación debe investigar la filtración de las fotografías del feminicidio de Ingrid Escamilla. Por otro lado, el presidente insistió que se malinterpretó su postura sobre el tema del feminicidio. Aseguró que está en contra y que ordenó que no se hagan modificaciones para reducir las penas, por lo que se informará todos los días qué se está haciendo para erradicar el delito, aunque reconoció que tiene cautela para evitar decir algo indebido y convertirse en tendencia en redes sociales. Escuchamos al presidente esta mañana. El planteamiento es incluso que no se hagan modificaciones para reducir penas ni cambiar los tipos o causales, nada. Fue mi planteamiento cuando se procuró hacer una reforma que no estaba pensada, aquí lo aclaró el fiscal, para tolerar el feminicidio, al contrario, para enfrentarlo con más decisión y rigor. Pero, como se malinterpretó, mi opinión fue no nos metamos en eso, o sea, que se castigue hay que pronunciarse para evitar el feminicidio. Y vamos a informar de lo que se está haciendo todos los días, trabajamos para eso, todos los días. Quisieran nuestros adversarios que cometiéramos un error. Señor, que aquí en lo que te estoy contestando yo me equivocara y que dijera algo indebido o que se entendiera como algo ofensivo. Uh, se vuelve, este, ¿cómo le llaman a eso? Trending topic. No, 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 no. No quiere convertirse el presidente en trending topic, en tendencia, en redes sociales, por lo que diga sobre los feminicidios. Y esta mañana, mientras el presidente López Obrador, en el Palacio Nacional, en la conferencia de prensa, hablaba de este tema, afuera, mujeres encapuchadas, integrantes de grupos feministas, protestaron frente al Palacio Nacional y quemaron un boleto de... bueno, quemaron un boleto, una manta, un documento en grande, que semejaba al boleto de la rifa del avión presidencial. Denunciaron que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desatiende el problema de la violencia de género y los feminicidios. Este grupo de mujeres leyó además un pronunciamiento, realizaron pintas y quemaron una manta, le digo, impresa con el boleto de la rifa del avión presidencial. Esto fue esta mañana, frente a Palacio Nacional, aquí en la capital del país. Y mientras se fija la postura oficial sobre el tema, se abre la investigación correspondiente para determinar qué y quiénes funcionarios pudieron haber cometido un error de protocolo para que se permitiera la filtración del cuerpo de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y desollada por su pareja. Mientras todo eso sucede, en las redes sociales, y esta tarde queremos resaltarlo, se dio desde hace unas horas, desde hace algo así como 24 horas, una iniciativa de mujeres principalmente, de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, quienes indignadas por la filtración de las imágenes del cadáver de esta mujer asesinada, de Ingrid Escamilla, se organizaron tanto en red social, tanto en las redes sociales como en Twitter, como en Facebook, para subir fotografías que cambien la imagen del cuerpo de la mujer por otras imágenes, y otra información para quitar de las redes sociales o sustituir, porque no se puede quitar, sustituir de las redes sociales estas muy denigrantes imágenes que además fueron a dar a medios de comunicación impresos que se dedican a la difusión de la nota policiaca, de la nota roja, y que difundieron tal cual estas crudas y muy lamentables imágenes. Así que, valga pues ante el ejercicio de la autocrítica de los medios de comunicación, quienes a veces en el, y lo hacemos de manera específica por este medio de comunicación, porque es por el que podemos responder, a veces en el afán de informar, se pierde la frontera, se pierde el límite de lo correcto, de lo permitido y de lo legal, respecto a la difusión de ciertas imágenes y videos. Así que, en un ejercicio de autocrítica, en este medio de comunicación, no vamos a referirnos a lo que cada medio de comunicación tiene que hacer de manera propia, pues hacemos este ejercicio de autocrítica, y celebramos que las redes sociales hayan hecho este ejercicio de autorregulación, bueno, Jesús Peña Palacios, sobre este mismo tema, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos, condenó el asesinato de Ingrid Escamilla, pero lamentó el tratamiento que dieron algunos medios de comunicación al asesinato por el manejo de las imágenes del cuerpo de la joven, por un lado, y por otro lado, también la responsabilidad y el papel que tiene la autoridad, llámese entonces el gobierno, en la difusión de este material, porque de otra manera no se puede entender que haya sido posible.